Samayoa llega al conjunto potosino tras su paso por Atlas Femenil, donde disputó seis torneos, logrando calificar al equipo rojinegro a liguilla en todos ellos, destacando el haber disputado dos semifinales y cuatro rondas de cuartos de final. El profesor Fernando llega con un porcentaje del 67.88 de productividad, además de debutar 25 jugadoras con un 80% de ellas consolidadas en Liga Femenil MX. Durante su proceso como director técnico, colocó a jugadoras de su equipo en todas las categorías de selección mexicana, sub-15, 17, 20 y mayor.